Como alcaldesa, voy a hacer tres cosas concretas para que volvamos a respirar tranquilos. Primero, disminuir el uso de diésel, que es un veneno, por combustibles y energías más limpias, como el gas y la energía eléctrica. No más camiones, buses y carros chimenea rodando indefinidamente en Bogotá. Segundo, parar la tala indiscriminada, sembrar muchos más árboles y jardines por toda la ciudad. Vamos a proteger nuestras reservas, como la Reserva Vanderhamen en el norte, los cerros orientales y el parque entre nubes y las zonas rurales en el sur de la ciudad. Tercero, pavimentar las vías, que no solo mejoran la movilidad y acceso a los barrios, sino que reducen polvo y otras partículas contaminantes. Vamos a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos. Estos buses eléctricos van a cubrir seis rutas de la ciudad de Bogotá saliendo de Fontibón para Suba, Centro Andino y Sur. Por eso hemos llevado a la norma nuestra propuesta de compensación, de pasar de lo que tenía la ciudad, que era de menos de dos árboles por cada árbol que perdíamos, a un modelo en que obra pública y privada tendrá que compensar cada árbol que se tala con por lo menos cinto. Estamos muy emocionados por haber logrado la firma de este acuerdo de conservación con los propietarios de la hacienda La Conejera, la familia Solano. Ellos llevan trabajando con organizaciones de la sociedad civil, como los sembradores de la Vanderhamen, desde 2016. ¡Suscríbete al canal!